Ok, chico, vamos a hablar sobre tu D-list de pexas. Ya lo haré con el logo de tu hoste. Ah, son unos rivales para mí. ¿Hay más? Oh, ese hijo sí me está dando. Ese ya está más vivo que muerto. Oh, esos brillan en la oscuridad. No manchen los monstruos azules. ¿Qué onda con sus vidas? No les bajo mucho. Oh, ya me cansé. No, no, ya me cansé. No son graves. Oh, ya me cansé. No son graves. Dando, no son graves. ¿Qué te van a matar? No son graves. Creo que me cansé. Mi turno. Puedes corte, corte y corte. Bueno, si te voy bajando poco a poco. Vale. Vale, me lanzo cosas azules. No manches con su vida. Aca de ti. Que buen manejo de combos, miren. No, déjelo respirar. Vamos. Se lo merece por... Por no querer aflojar para la banda. Vamos. Aca estoy. ¿Crees que eres inteligente? ¿Crees que eres genial? ¿Crees que eres genial? No eres el único con poder, pequeños. Oh, ahora eso es impresionante. Power. Te enseñaré lo que es poder. Pfff. Ya me había picado con mi combo. Creo que no aguanta más de 20 equipos que es. Mira. ¿Crees que no eche? Podemos hacer un pequeño enredo. ¿Cómo? ¡Orales! ¡Aah! ¡No le bajo a mi madre! No veo que baje la sangre. Mi amigo, ¿por qué hago combos de 22? No sé qué tanto desmadre. chaval con mal tu manejo de cámara, ni siquiera vean ni siquiera le estoy hablando no mal si, la tengo bien trabada ah, maldita cámara no se ve, así es el juego tionga, porque me la mueve la cámara vamos, no le falta mucha sangre no mal si no le bajo no veo ah, maldita cámara ahí está vamos, de nada oh 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 Este... Me falta el otro. Veamos, veamos que hay por acá. Bueno, me salió un cuate para matarlo. ¡Ah! ¡Qué dio tras caderas! Vean, vean. Creo que viene atrás de mí ese mono feo. Ahí está el otro. Ahora sí, ya te puedo matar con gusto. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Qué feo son! Ahí está. Se cayó este cuate. ¿Qué otro? Mira, qué onda. ¿Dónde está que eliminar este mes? ¿Qué onda para morir ahí? ¿Qué onda para morir ahí? ¿Y ahora? A ver... ¿El último interruptor? ¡Vaya! Hasta que ya se compone esta vista. ¡Hey, hey! ¡Vuelve, chicos! Solo queremos matarte un poco. A ese cuate no sé qué hizo. Espero, no me moleste. Espero, no me moleste. Todo está bien. Y.. ¡Oh, oh! ¿Lo entiendo? Sí, me creo. Creo que sí, ¿lo crees? No, pero lo hacemos en la misma manera. ¿No puedo subir allá arriba? Oh, yo me caí Pues creo que esto es para subirte, para subirte, para subirte Y aquí ya no hay camino Pero ese es el lugar donde me va a llevar Ah, ok, creo que allá arriba O me puedo subir allá, a ver Ah, ¿por qué no se metió? Ok, viene mi transporte Creo que era de aquel lado Ahí se ve una bala Ah, manita cámara fea Ahí está No te caigas No te caigas mi cohete Ahí está Lo que tengo es que pillar a Chains ¿Qué onda con estos 4? Son 4, no manchen No manchen, son un chingo No manchen No manche No manche No manche No manche No manche El otro azul hit No manche No manche De vuelta al tajo, pilla a Changs, vamos a pillar a Changs. ¡Órale! ¿Me quieres agarrar por la espalda o qué te pasa, eh? ¡Qué rapidez! ¡Mira, igual! ¡Cuál! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Con los cuatro fuegos, vamos! ¡Vale, montoneros! ¡Ah! ¿Quién va a morir primero? ¿Yo? No, yo no No manches, no se mueren estos cuates Júrale Tiene números rojos Vamos a correr un ratito Porque a Deadpool le encanta hacer ejercicio Ahí está Ya se reidrató Ya se puede seguir dándole llamar a estos cuates ¡Ole tú! No manches, a que sea No mató ni uno de los Ni uno de los cuatro, no manches Vamos a hacer montoneros con este ¡Piento! Creo que, creo que era el que tenía el poder Se me está a morir Me encanta ser montonero No dejes respirar a ese Ya, si quiero que me quedara solito Órale, se defiende No importa, primero tú vas a morir Ya me gustaste Así que, aunque te defiendas Órale No, dije que tú vas a morir ¿Quieres vivir, eh? Ándale Ja ja, no que me vas a morir No, ahí está Vámonos Interacción Vamos a ver quién me dispara por acá Ah, me está disparando ¿De dónde? ¿Vale, maldito? 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 Uh oh, creo que ya viene, en serio No te metas aquí No te metas aquí Ah, sacate a volar Ya, ya llegó este cuadro Uy, ni siquiera vi ni cómo me aventó No, no Uh oh, no Sí Estoy volando por los cielos ¿No? ¿Me vas a bajar? Ahí, güey Espero que tú ¡Orale tú! ¡No manche! ¡Corre! ahhh no se me mata a este bote no manche no manche no eso mero no, ahí está, ahí está, ahí quédate no manche vamos a destruir vamos a destruir más una vez esto mero no lo veo luego luego revivo y ya no me teletransporte estas cosas ayudan no no puedo teletransportarme es mi técnica más poderosa de todas no 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 oh no 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 ¡Esto es solo un hombre! Ven acá. Dentro de ti. ¡Órale! Acá. ¡Órale! Hay que uno me quemen. Uy, casi me caigo. ¿Ya vas a morir? ¡Uy! Te amo. ¡Voy corriendo sin detenerme! ¡Uy, güey! Me caigo. Ahí está. Retrocede. Retrocede y tiembla. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Muere! ¡Maldita sea! ¡Mustos complicados! ¡Pero este viene a favor del juego! ¡Órale! ¡No veo! ¡Órale! ¡Estoy mal! ¡Quédate tú! ¡Otra vez! ¡No me tires! ¡Estás más muerto que yo! ¿Qué es el cuento? ¡No contabas con mis superpoderes de Deadpool! ¡Ah! ¡Yo no contaba con tu quemadura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Ahora no me quemes! ¡Opera! ¡Ahora no se os dejo! ¡Hala, yo te culo mejor de matar a ellos! ¡Hala, yo te estoy bien! ¡No, tú no, tú no eres! ¡Ah, no! ¡Ah, porque siempre me quedas medio muertos y vivos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡¿Qué es eso?! ¡Para que te cruzca ser mal! Orale Orale A quien le doy? A quien le doy? Ah, no puedo saltar con esta cosa Uh, se borraron, no creo que mis regalitos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Mi mierda? Ah, me la quitaron, tal si ¿Qué es eso? Ah, me la quitaron Gracias.